Muy buen día, bienvenidos a 21.35, al informe de dos de los principales. En este caso vamos a ver dos commodities para la sesión de hoy 6 de octubre del 2015. Vamos con la UTI aumentando un 2.08% lo que es la sesión. Este es nuestro marco semanal, recuerda que hacemos el análisis técnico, un activo que todavía permanece como una tendencia a la baja y aquí pues en este marco semanal es donde vemos que si se lleva todos estos niveles de resistencias el precio puede buscar zonas incluso casi que de los 54 puntos. Aquí es un activo también que está visitando pues una línea de tendencia que en este caso va a funcionar como una zona de resistencia. Veremos si sigue la tendencia o si por el contrario, pues si se lleva estos niveles se pueden plantear largos. Aquí vemos como prácticamente el precio está intentando vulnerar esta zona de resistencia. En el marco diario tenemos una especie de banderín, patrón de continuación alcista que de llevarse estas máximas precio, inicialmente podría buscar zonas de los 49 puntos y luego zonas de los 51.41 puntos. Así que haremos la profundidad de la corrección, se le ve un movimiento alcista a lo que ha sido esta sesión. En el marco de 4 horas vemos que es un activo que ha estado en una zona de lateralidad o de congestión, donde precisamente vemos la media model 200 muy pegada al precio. Así que por ahora, pues el activo ha permanecido en un movimiento lateral lo que han sido las últimas 5 semanas y de eliminar estos 47.28 se puede buscar largos. La estrategia puede ser buscando patrones de continuación alcista por encima de este nivel en marcos inferiores como 1 o 4 horas para eventuales largos por encima de esa zona de resistencia. Así que estaremos pendientes de la profundidad de la corrección. Para cortos el precio debe eliminar y caer por debajo de esta zona de congestión, preferiblemente que caiga por debajo de los 43.70. Por eso aquí tenemos marcados dos zonas, tanto la zona de soporte como la zona de resistencia para determinar en alguna situación algún tipo de movimiento e ir a favor de él. Así que por ahora, cerca, muy pegada a la resistencia, pero eliminar ese nivel interesante para largos en contra de la tendencia. Vamos con oro. Un activo que ha subido un 2.1%, lo que ha sido en el mes, se recupera de una fuerte caída que llevábamos en el diario. Luego también del dato de nóminas de empleo que tuvimos el viernes anterior, donde precisamente sale menor de lo esperado en septiembre y los salarios se estancan. Las perspectivas también de la FED no aumentan este año. Su primer dato de tipos de interés aumenta el atractivo por el metal dorado como un activo refugio. Es un activo que también tiene una tendencia completamente bajista. Este es nuestro marco semanal y vemos cómo está por encima, ya queda por encima de la resistencia, 1.145 puntos. Está prácticamente ahí, pero de eliminar ese nivel de resistencia, se pueden buscar largos hasta las zonas de los 1.167, incluso casi que 1.199, casi que los 1.200 puntos, que es el nivel psicológico. También está con la resistencia, es la línea de tendencia que se trae desde el 2012, que ahora a las veces de una resistencia muy importante. Si bien es cierto la tendencia es bajista, este marco semanal podría terminar con un movimiento al alza. De hecho es un activo que en el marco semanal está muy sobrevendido. El marco diario, finalmente esto se define como una formación en P y ya por encima de la zona de resistencia. Aquí hay que tenerles cuidado con esta línea de tendencia, pero hay que dar el precio por encima largos hasta los 1.167, y luego en zonas de los 1.190, 1.200 puntos. El marco de 4 horas, interesante, un largo por encima de este nivel, un throwback, un patrón de continuación al sistema en 4 horas para eventuales largos. Es un activo interesante porque de hecho no tiene una sobrecompra muy imponente, ni en una hora ni en 4 horas, y eso lo hace interesante para que pensemos en oportunidades compradores. Así que por acá, un siguiente throwback, un patrón alcista por encima de estas zonas de los 1.145 en 4 horas, es la oportunidad para el largo. Zona de soporte, pues será prácticamente las zonas de los 1.130 puntos. Así que estaremos pendientes de la profundidad de la corrección. Activos interesantes para estar pendientes de lo que pase en la sesión o en esta semana. Bye bye, feliz trading. Y bueno, se despide usted, es Elizabeth Naranjo, del equipo de 21 Trading Coins. Bye bye.